tabú estigma soledad envejecer eso han sentido muchas mujeres que se han enfrentado a la menopausia un proceso natural de la vida del que casi no se habla eso hasta hace poco porque tres mujeres se atrevieron a alzar la voz para compartir sus experiencias con el podcast y libro menos es más tengo 54 años tengo dos hijas que tuve bastante grande una después de los 30 la otra casi a los 40 y yo siempre pensé que mi menopausia iba a ser muy viola o sea iba a ser una cosa como muy grata además pero cuando empecé a sentir los síntomas de la menopausia en mi caso yo los quise negar no los quise ver dije esto es cualquier otra cosa menos menopausia hasta que un día dice lo que hacemos todos los periodistas y me metí a google y cuáles son los síntomas más corrientes la menopausia y yo tenía 10 de 10 desánimo cambios repentinos de emociones sudoraciones nocturnas dolores articulares y muchos otros síntomas más comienzan a aparecer unos años antes de la menopausia y que se tienden a minimizar se invisibiliza muchísimo primero porque lo relacionas con vejez y en este país como muchos otros también ser viejo es un poco dejar la vida es como ya no eres útil ya no estás vigente en tu trabajo y en muchas cosas empieza como a estar dejado de lado que está muy mal culturalmente está muy mal hay síntomas físicos síntomas psicológicos síntomas en la esfera urogenital muchos tienen que ver con la vida sexual es por eso que no se hablan tanto verdad y existen un montón de otros síntomas que las personas ni siquiera se imaginan que pueden deberse a la transición a la menopausia ese es el cambio que está impulsando este libro uno que habría ayudado a muchas a no andar atientas al inicio de este proceso cuando las dolencias físicas y emocionales las inundaban y no sabían descifrar en los testimonios encontramos mucha desinformación igual a la que teníamos nosotras o sea no fue algo no no éramos un grupo de tres personas desinformadas extrañamente éramos parte de una sociedad que no habla de menopausia yo creo que las mujeres vamos a empezar a tomar la menopausia como un periodo normal cuando empecemos a enseñarle nosotros mismos a nuestras hijas a todas las mujeres nos enseñaron el sistema reproductivo femenino como partía la primera regla la pubertad y llegamos hasta la vida fértil y nunca más volvimos a hablar del tema ahora que la mujer ha pensado a tener un poquitito más de importancia y de aparecer más verdad es mucho más probable que podamos referirnos al tema y conversar al tema de una forma mucho más abierta y más real y ese es el desafío que creo que estamos invitados a hacer y nosotros como especialistas todavía mucho más nosotros empezamos con el podcast hace un año y era distinto te diría que el último año avanzaba mucho y hoy día algo más se está hablando hacia dónde tendríamos que avanzar porque mira estoy leyendo vieja bruja y menopáusica los apodos de clara ché y sus amigas que le pusieron a chaquira yo quisiera que menopáusica no fuera un insulto espero que eso se haga algo normal en la sociedad que la gente pueda hablar de menopausia sin que las mujeres nos sintamos avergonzadas de estar en un ciclo que es natural de la vida el 51 por ciento de la población en chile es mujer muchas ya pasaron este proceso otras lo tendrán que vivir lo importante es hablarlo visibilizar y acompañar en esta etapa de la vida